Hola a todos, hoy día quiero mostrarles todos los adaptadores que uso para taladro, bueno los que uso comúnmente Estos adaptadores para taladro son los más comunes, son imantados, entonces este es el más básico que encontramos De ahí tenemos esta, que en especial tiene que se corre, para que cuando uno le ponga la punta y el tornillo A veces uno cuando está atornillando se mueve y se sale el tornillo, entonces lo especial de esta punta es que lo cubre Entonces cuando baile no se va a salir, ponemos y por más que baile Ya está atornillado Este es el adaptador de The Wall, que ahorita está en posición recta, es muy bueno, pero también tiene una característica Cuando necesitas puedes jalar esto y te da un ángulo de 15 grados, así como lo van a ver Y ahí sigues atornillando el ángulo Si yo quisiera atornillar aquí, cerca a esta pared Mi taladro no me lo permite, porque chocaría Chocaría aquí y se separa mucho la pared Para eso es que funciona esto Nos permite acercarnos más a un ángulo cerca a la pared También tenemos este adaptador que es para puntas de impacto Comumente lo uso para los tornillos más grandes Como el 6x70 que usa PZ3, un adaptador más grande ¿Por qué? Porque en esta parte tiene un imán que cubre exactamente la cabeza del tornillo Ahí queda el tornillo, así Solo una parte pequeña sobresale Y ahí se pone ¿Se dan cuenta? No se sale Tenemos este adaptador de dados Que lo usamos Puede ser con el atornillador o de impacto O con el taladro percutor Lo interesante es que tiene el encastre hexagonal Y permite ponerle dados Para que instale estirafones de repente O tuercas Pernos con tuercas Tenemos Este de wall Para atornillar en ángulo Y se puede usar con atornillador de impacto Puede atornillar en 90 grados Yo quisiera atornillar aquí en este espacio Que es pequeño, hacia adentro El taladro solo No entra Este adaptador Ven que si entra Y podría atornillar Para arriba Para abajo Este si Es un adaptador que he usado bastante Ya se ha hasta gastado Tiene su extensión Flexible Donde puedes intercambiar el cabezal Y ahí está la extensión flexible Espero les haya gustado la información Conmigo será hasta el próximo video Muchas gracias 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 Gracias